He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue en tus sombras Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Y ay chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras boca abajo Así soy yo también chalino, muy batalloso Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo, nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Oye que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida o negándote a menos Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si te falta un consuelo He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Pero nunca podré, me persigue tu sombra Y verás que te doy Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejándome alba herida y un corazo no sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor, recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor. Pero hay cuantos cuentas no hallarás aquí. Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con él no andrei la fecha, si obviai que fai que sí. No andrei la fecha, si obviai que sí. Verás unas letras escritas ahí. Con él no andrei la fecha y el día en que fallecí. No se puede, no se puede tener más en la vida. No se puede. Me desprecias porque vivo en barrio pobre. Tú bien sabes que es herencia del destino. No he podido conquistar nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño. Pues tus padres te cuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te río. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, y yo te enseño. A querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño. El dinero y la belleza se acaban, pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre. Te creías la más bella de las cendres, y ya ves que engañoso es el destino. El dinero no borra lo pasado, ni te limpia las huellas del camino. Cuando sola te encuentres abatido, y que te hayan echado al cruel olvido. Renegando de lujos y riquezas, desearás en barrio pobre haber nacido. Y si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, y yo te enseño. A querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño. Renegando de lujos y riquezas. a tu marido. Dile que ya no vas a volver, dile que vas a vivir conmigo, dile que se busque otra mujer. Dile que tienes un hijo mío, que tan solo yo podré querer Dile que te burgué a divorciarte, porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido, pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad, dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Mándasela, mándasela, pero ya Dile que te burgué a divorciarte, porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo, y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido, pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad, y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás He pensado en la vida, si tú me quisieras He llorado al pensar, que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue en tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño, como cuando llegaste a cambiar mi destino Y ay chiquitita, eres más batallosa que hacer gargaras boca abajo Así soy yo también chalino, muy batalloso Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo, nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Oye que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida o negándote a menos Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre, si te falta un consuelo He pensado en la vida, si tu me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra No mirabas el menor Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejándome al perdido, y un corazo no sufrir. Te vas, y me dejas, un inmenso dolor, recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor. Te vas, y me dejas, un inmenso dolor, me has quedado de tu amor. Pero, ay, cuantos tiempos, no hallarás aquí. Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí. Verás, unas letras escritas ahí. Con él no andrei la fece, si odiai que fai que sí. La fece, si odiai que sí. Verás, unas letras escritas ahí. Con él no andrei la fece, y el día que falleci. No se puede, no se puede tener más en la vida. No se puede. No se puede. Me desprecias, porque vivo en barrio pobre. Tú bien sabes que es herencia del destino. No he podido conquistar nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño. Pues tus padres descuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te río. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy y yo te enseño a querer como a nadie habías querido. Sabrás que vivir no es solo un sueño. El dinero y la belleza se acaban, pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre. Te creías la más bella de las hembras, y ya ves que engañoso es el destino. El dinero no borra lo pasado, ni te limpia las huellas del camino. Cuando sola te encuentres abatido, y que te hayan echado al cruel olvido. Renegando de lujos y riquezas, desearás en barrio pobre haber nacido. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy y yo te enseño a querer como a nadie habías querido. Y sabrás que vivir no es solo un sueño. Renegando de lujos y riquezas, desearás en barrio. No importa tu marido, dile que ya no vas a volver. Dile que vas a vivir conmigo, dile que se busque otra mujer. Dile que tienes un hijo mío, que tan solo yo podré querer. Dile que te busque a divorciarte, porque de mi lado no te irás. Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar. Dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya. Dile que te quiero y que te doy felicidad. Dile que te adoro con el alma y en verdad. Dile que en tu mente siempre, siempre viviré. Mándasela. 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 Mándasela, pero ya. Mándasela. Dile que te urge divorciarte, porque de mi lado no te irás. Mándasela. Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar. Dile que jamás vas a olvidarlo, y dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya. Dile que te quiero y que te doy felicidad. Dile que te adoro con el alma y en verdad. Y dile que en tu mente siempre, siempre viviré. Mándale una carta a tu marido, porque... Déjalo por mí, por vos ruejo月, mas de la madre. Mándale una carta a tu mía antes de que eres, pero yo creotitick a tu marido, Si te amo, ay, 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 y. La carta a tu marido, hasta que tú mía antes y me miras, Y mira tu me dije, будешь más que te hacer. Mándale una carta a tu marido,... Que te vaya conmigo por ti amarillas. Seiente amorcial, amén tu madre. Mándale una carta a tu marido sona. Rec Gerardo a tu marido. Quer mi hair y pushedar tu me de mi espalzos por el centro. ¡Suscríbete! 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 No se puede... No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero...